Quiso nuestro diario encontrar final Miles de recuerdos mirando atrás La culpa en este nacer Perdimos la mitad Horas de pelea sin solución En los camerinos bebiendo alcohol Heridos en la noche Queriendo naufragar En una canción Y mi voz canchada Ahogando un temor Con sabor a nada Ya no había placer ni complicidad En cada mirada más frialdad Rindiéndome a la noche Queriendo naufragar En una canción Y mi voz canchada Ahogando un temor Y mi voz canchada Para siempre Ahogando un temor Y mi voz canchada Ahogando un temor Con sabor Con sabor Con sabor Con sabor Con sabor Para siempre, para siempre, para siempre. Para siempre. Gracias.